Vamos a ver Listo, que eres tú muy listo Como tú Alejandro, lo vas a hacer tú Como te equivoque en algo, te juro que te saco a la calle Y te quito los carzoncillos por la cabeza Sin quitarte los pantalones ¿Eh? Pues por eso Eso me gusta A ver 13 menos 21 Es que con presión es más divino ¿Con qué? Con presión Presión es tener tres niños y quedarte en paro ¿Vale? Eso es presión Es que me estoy regando por el superlocor Venga, ¿cuánto es 13 menos 21? Buenas tardes Muy bien Venga A ver tú Venga 6 menos 9 Muy bien La presión es algo virtual ¿Vale? Eso es algo que tú te impones a ti mismo Si te ayuda, un poco te ayuda Mucho te hunde Entonces tienes que tener un poquito Un poquito que te ayude a meter un poquillo más los riñones Pero nadie se va a morir Espero Y venga Y venga 12 menos 1 Menos 15 Menos 4 El otro Como no va a perder nada Si Si no supieras hacerlo te hubiera equivocado la primera Yo creo que Sabes hacerlo